Bienvenidos una vez más, distinguido auditorio, a esta mesa de reflexión y análisis de plano que intenta informar a la sociedad civil desde la trinchera de la integridad intelectual y de la ética como ejercicio responsable de la libertad de hablar, de opinar y de recibir opiniones. En esta ocasión tenemos dos distinguidos invitados conocidos de ustedes. Tenemos al magistrado presidente del Tribunal Electoral en el Estado de San Luis Potosí, el magistrado Bulmaro Corral, y tenemos, doctor en Derecho por cierto, y tenemos a otro maestro en Derecho, nuestro joven presidente del CEPAC, el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana, el maestro José Martín Vázquez Vázquez. Bienvenidos, señores. Muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestra mesa de plano. Bueno, estoy segurísimo que de esta conversación saldremos enriquecidos, auditorio y conductor, por supuesto. Gracias, doctor. Gracias, maestro. Gracias a todos por la invitación. Los de afuera, los que carecemos de la información y de la ilustración que ustedes tienen en materia electoral, frecuentemente malvaloramos, mal difundimos, mal retransmitimos desde todas las mesas de cafeterías y bares, mal formamos opinión, y es por eso que estime importante que el auditorio conozca la visión, la misión, los principios, los valores y la filosofía de los importantísimos órganos que ustedes representan. Maestro Vázquez, ¿qué le aporta el CEPAC a la sociedad potosina? ¿Qué nos da el CEPAC? Bueno, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene como obligación fundamental la organización de los procesos electorales. Entonces, este organismo electoral es un organismo público, autónomo, independiente. ¿Y qué es lo que aporta a la sociedad? Bueno, aporta a la sociedad la garantía de que el día de la jornada electoral los ciudadanos acudan a sufragar, tengan esa posibilidad. En ese sentido, el Consejo Estatal Electoral, en primer lugar, aporta una garantía, que los ciudadanos acudan a votar. Y, en segundo lugar, del buen desempeño de las tareas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, depende la buena marcha del Estado, la tranquilidad, la paz social. Porque si algo resulta mal, si algo sale mal, déjalo por seguro, que va a haber inconformidades y problemas postelectorales. Entonces, yo creo que es una de las tareas fundamentales del organismo electoral, garantizar que los ciudadanos puedan manifestarse a través de su sufragio, que los partidos puedan hacer sus campañas, que los candidatos puedan difundir sus ideas, que el día de la jornada electoral estén las casillas. Hay muchas cosas que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aporta a la sociedad, aporta al Estado. Y, como primero, yo me atrevería a decir que una garantía, una garantía de tranquilidad y paz social. Yo me recuerdo que en el pasado remoto, bueno, ahorita en remoto, desde la custodia de las urnas y el recuento de los votos, lo ejercía la autoridad. Y me creo recordar que es a Luis Potosí, pionero en esto de crear un Consejo Estatal de Participación Ciudadana, es decir, encomendarle a la sociedad civil la vigilancia, el orden, la licitud, la moralidad, la legalidad electoral. Bueno, hasta me recuerdo que en ese pasado remoto, un exgobernador potosino, también remoto, alguna vez confesó en sus memorias que, tras manipular unas urnas electorales, su secretario general de gobierno le dijo que eso no era moral. Y él respondió diciendo, señor secretario, la moral es un árbol que da moras. Entonces, colocar, es decir, entregar a la custodia de la ciudadanía mediante representantes este proceso, esta vigilancia, da transparencia, pues, da confiabilidad. ¿Cómo podríamos resumir la filosofía, los principios y los valores del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana, maestro? Bueno, mire, estos principios y estos antecedentes que nos señala, ha generado, pues, no solamente en San Luis Potosí, sino a nivel nacional, que se vaya reestructurando a cada momento lo que es el derecho electoral, el derecho procesal electoral, y que los legisladores a veces, bueno, se exceden y sobre regulan de sobremanera esta materia. Pero yo creo que la Constitución política, o la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, es muy clara. ¿Cuáles son los principios rectores de las autoridades electorales? Pues, son el de legalidad, el de certeza, el de independencia, el de objetividad y el de imparcialidad. Y por ahí podemos encontrar otros principios, garantizar la equidad en la participación de los actores políticos. Y una de las filosofías del Consejo Estatal Electoral, y yo creo que de todos los organismos electorales, es garantizar estos principios rectores. ¿Por qué? Bueno, porque nadie puede estar por encima de la ley. Al contrario, el poder debe estar sometido a la razón de la ley. Ahora bien, maestro, todos los integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana profesan este ideario, comparten este ideario, practican en sus vidas personales y profesionales este ideario, esta filosofía y estos principios del comité. Bueno, mire, no es una pregunta complicada, porque sería estar hablando de hechos que no son propios, pero en lo personal, hemos tratado de infundir estos principios a todos los consejeros, a todos los servidores del organismo electoral, y de tal suerte que usted va al Consejo y todos los consejeros y todos los funcionarios electorales están comprometidos con su trabajo para velar por estos principios rectores. Y lo manifiestan en su actividad cotidiana, al menos así lo externan, lo puede ver uno. Y de todos modos, yo no soslayo de que yo no voy a ser omiso en hacer que estos principios se cumplan, si alguien se desvía por ahí. Bien, muchas gracias, maestro. Magistrado Presidente, doctor Bulmaro Corral, ¿cuál es la función del Tribunal Electoral que usted preside? ¿Cómo no? Pues mire, dentro de la estructura de todo Estado, digamos, jurídico como el nuestro, la función de un tribunal es impartir justicia. El Estado mexicano, pues, tiene muchas funciones, obviamente ejecutivas, legislativas, pero ¿cuál es el órgano que decide, verdad, cuando intereses contrapuestos confrontan, se colisionan? Bueno, pues, son los tribunales. El Tribunal Electoral realmente es una modernidad entre nuestro medio, porque vamos, no podemos hablar de más de 20 años de justicia electoral, que ahora ha sido incorporada a los tribunales. Algún autor habló de la judicialización de la cuestión electoral, dando a entender que de aquel peso específico que resolvía las elecciones que eran los colegios electorales que integraban los mismos candidatos, los mismos diputados, ¿verdad?, los mismos senadores, ahora ese peso ha pasado a el poder judicial y concretamente con el calificativo de electoral. Entonces, lo que antes se sometía a resoluciones de carácter, digamos, pues, discurso político, ¿verdad?, de argumentos de tipo político, ahora ha pasado a convertirse en argumentos de tipo jurídico a través de pruebas, vamos a decir, argumentos, recursos. Entonces, un tribunal electoral tiene la función principalísima de resolver si hubo, pues, equidad, justicia, legalidad en unas elecciones. Esto quiere decir que ahora, desde un punto de vista, pues, todos los actores políticos tienen que pensar, ¿verdad?, en un soporte de abogados, litigantes en materia electoral que su preparación les permita llevar pruebas, argumentos, todo lo necesario para defender una elección, ¿verdad? Así, en términos muy generales, Muy bien, muchas gracias, magistrado presidente. Si les parece, vamos a un corte y volvemos enseguida. Cómo no. Gracias. Gracias. Gracias.